El lunes en Dancing Chiqui Chiqui elegiremos a las tres bailarinas que acompañarán a Rodolfo Chiquilicuatro y a Belgrado. Descubriremos lo nunca visto de nuestro representante en Eurovisión. No puedo cantar, como... es una ansiedad. Me estoy mentirando, ¿eh? ¡Cadorfo! ¡Cadorfo! Y además su primer cara a cara con Uribarri. Presentado por Santiago Segura. Dancing Chiqui Chiqui, el próximo lunes a las 10 en La 1.